Esta vez no te voy a rogar Si es que te vas, decídete ya Hoy no voy a llorar Si tú te vas, otra vendrá Ojo para tu lugar Quizá ya sea más formal que tú Si tienes otro cariño Anda y vete con él Si no estás, tú por mí conmigo Nada puedo hacer Que te vaya bien Adiós Esta vez no te voy a pedir Que te aplaudes de mí No va a ser así Si no estás conforme conmigo Nada puedo hacer Nada puedo hacer Que te vaya bien Adiós Si tienes otro cariño Anda y vete con él Si no estás conforme conmigo Nada puedo hacer No va a ser así 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 Gracias.